¡Bienvenidos a Smash Bros! ¿Por qué tuvieron que incluir otro de estos niveles? Primero Pinched Ice Climbers en el melee ¡Ay, güey! Y ahora este, güey No, y deja tú ese nivel todavía Según esto es Donkey Konga o algo así, ¿no? Ah, es Donkey Konga Sí, güey ¡Donkey Konga! O sea, que lo está diciendo un... Una clase de acento raro ahí Sí, acá No sé, güey, imagínate si hubieran hecho... Estabas diciendo el otro día que hicieran Diddy Konga, güey Y luego, así, juega el Limbo El Limbo Y el Diddy, acá ¡Ah, no chingas! Subo escaleras Diddy Konga, te congo la mierda La mierda ¿Cómo congas la mierda? Explícame, güey ¿Haces fila india con la llaga? Los picos matones Los picos matones Hermosa mujer, son los picos matones Tiritiu, tiritiu, tiritiu Ok Muy bien, un poco de bomba ¡Bomba! Un poco de... Te la clavo por el culo Ay, no puede subir aquí No Y yo haciendo mis estrategias que raras ¿Qué chingas estás haciendo? Que estás divirtiendo y solo, güey Sí, güey, estoy... Estoy divirtiéndome a expensas tuyas, güey Ah, la monda peluda, no Valida ¡Ah, la bomba se lo tiraste! No, me chingué tu bomba, güey No, me chingué tu bomba, güey Ese era todo mi plan, güey No, pues... ¿Shingon? Ay, no, creo que no es buena idea Me vale madres a mí Ok Aquí a mí sí silencio incómodo Ya sé Pero es que es el martillo de... ¡Oh, oh! ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a alcanzar! De hecho, esa arma, güey, está chila, pero para escenarios planos, güey Y luego viene la otra, la del... ¿Cómo se llama este otro juego? Del... Del Kirikarus El martillo dorado ¡Ah! Ese tiene una rola tan chévere, güey Y luego puedes flotar con esa, güey Era lo ch... ¡Ah! ¡Estos bumper, güey! ¡Qué bueno que regresaron! ¡Ay, putita! Regresaron y con... Con armas, güey ¡Pum! ¡Chinga! Y te falló, güey Sí, güey Oprimí otro botón que en el... ¡Mmm! No, 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 no Chuchuchuchupa, chupa, que chupa, chupuchuchupa, que chupa ¡Ándale, papá! El equipo roca debe ser vencido tres veces ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Madafaka! ¡La chota, no! 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 ¡Me comporté bien! ¡No! ¡Mi madres! En la monda me diste, en la monda ¡Peluda! ¡Qué dolor, güey! Y qué asco al mismo tiempo ¡Monda peluda! ¡No! ¡Ah! ¡Puta, no! ¡Ay, wey! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! Ok, todo bien Vamos a ver qué sucede aquí En el mundo del revés En el caso ¿En el caso? No sé, pero... Deja, deja Si no la fuma, no la controla ¡Ah! Es la canción de... ¡Ah! Es la canción de Chabelo, wey ¿Neta? ¿Te acuerdas, wey? ¡Ah! Sí, cierto, wey ¡Que anda el mundo del revés! ¿Sabías, wey? Está comprobado científicamente, wey Que por cada cigarro que fumas, wey Se te va como un día de tu vida, wey Y se da... Y se da... Y se da... Y se dona a Chabelo, wey Por eso Chabelo es tan inmortal, wey Es tan inmortal, wey Sí, wey Hay diferentes grados de... Inmortalidad, wey Sí, wey Es que dicen que cuando... Dios creó la luz, wey Chabelo ya debía dos meses, wey ¡Ah! ¡No! 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 ¡En el culo te la clavé! No, pues... ¡Qué asco! ¡Ay! ¡No te cagas! ¡Ah! ¡Tan masculino tú siempre, wey! ¿Sabes dónde te va a clavar, wey? ¿Aquí te va a clavar? O sea, en un lugar completamente inútil ¡Sí, mono! ¡Ah! ¡Me la sacaste! ¡No! ¡Pues fabuloso! ¡Él es un Hammer Bro, wey! ¡Que va a ir a... ¡Qué pedo me todo! ¡Me nåé! ¡De reversa! ¡La re 24, la reversis,ų! ¡Te apliqué! ¡La reversis, la reversis! ¡Sobreviví! Porque bien... ¡Ahh! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Chinga, chinga! ¡Chinga! ¡Que chinga, chinga! ¡Chinga, que chinga, chinga! ¡Chinga, que chinga, chinga! Vion, m***** La reversis te apliqué, wey, la reversis No te sabía la reversis No, no Pues ahora te la sabes No sé si sepas que es la reversis Creo que sí, pero a lo mejor no No, no, no Yo soy el entrenador Pokémon definitivo La reversis, la reversis La reversis ¡No chiles! ¡Toma papá! Ah, mira ahí está el martillo chilo Te la apliqué ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! ¡Maldito! ¡Pixta! Ah, güey, tú un link, tú un link Es la onda, tú un link, tú un link Tú un link, tú un link ¿Y ahora qué, güey? Te gané dos de tres ¿Y ahora qué? ¿Tres de cinco? Ah, cálmate No, no, no ¿No? Pero jugamos otro así Otro así nomás ¿Otro así nomás? Pero sigo siendo chingón Yo te gané ¡Qué verga! A lo mejor Mira, termines aplicando O termino defendiendo mi honor Honor ¿Tu horror? Mi horror, güey Ok Terminas defendiendo tu horror ¡Ay, cabrón! O sea ¡Sonic! ¡Sonic Heroes! ¡Ay! Tenemos que jugar un Sonic, la neta No, sí, hablando en serio Hay, por ejemplo El Sonic Adventure El 1 Porque el 2 El 2 está muy quemado, la verdad El 2, sí, te voy a ser sincero Está muy entretenido, sí Está bien genial No sé si sabes cuál me refiero El de cubo La verdad es que no Sonic Adventure 2 Battle El que No sé qué Esa rola, güey Es la primera El primer nivel, güey De precisamente De Sonic Adventure 2 Battle Pues está Pues está El 1, güey Que De hecho está muy entretenido Te voy a ser sincero Pero la historia está bien bizarra Hay una versión para GameCube Que es el El no, el pinche abaniquito, no ¡Ah, qué pedo! Me la rifeo A la verga, pichu Le vale verga la explosión Es que cool guys don't look at explosions ¿Tú la vio de reverso acá? Sí, güey Cool guys don't look at explosions Hello They don't look at them Because they're so cool That they don't fucking look What? Ah, que la vez ¡Ay! ¡Nel! ¡Desperdícialo! Ni pedo Tengo orejitas ¡Ay! No, 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 no Andale papá ¿Qué querías? ¿Un color? ¿De qué sabor, güey? ¿De qué sabor el color? ¿De qué sabor el color? ¡Ándale! ¿Cuánto tiempo tenías? ¡No! ¡Izac, no! ¡Tranquilo! Andale Te hizo push Te pushó el culo ¡Te push! Ahí está la mano otra vez ¡Púchate! ¡Púchalo, púchalo, Isaac! ¡Púchalo! ¡Púchalo! ¡A huevo! ¡Te lo pucho! Ven a mí Mon a mí ¿Qué dices? ¡Ven a mí, mon a mí! ¡Chic! ¡Chic! ¡Ah! ¡Ah, qué la di! ¡En la verga! ¡En la verga! ¡En la! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, te clavó! ¡Ay! ¡No, pues chilo, güey! Mira, me están apurrando, güey ¡Aporrando! ¡Aporrando, güey! ¡Ay! ¡Me apurraron! No, la neta, güey, que plomo ando, güey Me apurraron de más Es que soy muy bueno, Twinkie, es lo que no sabes, güey ¡Ah, no sé! Es mi secreto, again ¿Cómo es que lo hace? ¿Cuál es su secreto? Game Shark, maybe Game Shark Game Shark ¡Nel! ¡No! ¡Ay! ¡Bombiux! Candy Max ¡Está de Candy Max! ¡Se ha atrabancado! ¡Pokehualabela, vi! ¡Botard, botard! ¡Ah! ¡Ni en pedo lo agarro! ¡Ah! ¡¿Por qué?! ¡Honor! ¡Donas! ¡Ah! ¡Me encantaban esas bombas de humo, güey! ¿Para qué se vean? ¡Para nada! ¡La chica de humo! ¡La bomba de humo! ¡La chica de ladrillo, güey! ¡Ah, güey! ¡Para los que no se sepan, güey! ¡Si ustedes! ¡Ah, dale papá! ¡Tiene la oportunidad de ver a Ben Carrey, güey! ¡Y sus cosas! ¡Y sus! ¡Y sus! ¡Mira cómo toca! ¡Mira cómo toca! ¡Toca su... ¡Toca su cerdo, güey! ¡Toca el cerdo, güey! ¡Uh! ¡Gané! ¡Uh! ¡Ganesh! ¡Ganesh! No, la neta, sí, güey. Quiero aprovechar, güey. Para mandar un saludo al Harry, güey. Al Aven Harry, güey. ¡Even Harry! ¡Even Harry! Es la onda ese vato, güey. Cuando vino con nosotros acá a un evento que tuvimos, güey. ¡Muy buena onda, muy buena onda! Muy buen compositor de canciones. Son un poco raras, pero me gustan mucho, me gustan mucho. Sí, güey. ¡Chingada madre, güey! ¡Ganaste las dos de este episodio, güey! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos, güey! Siguiente episodio, vamos a jugar completamente random. Pues, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Juegos como estacho. ¡Ganaste las dos de este episodio! 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 ¡Ganaste las dos de este episodio!